Hola, yo soy Andy Parraga y es la quinta vez que vengo al hotel, la verdad es que es uno de mis hoteles favoritos y ahora que me tocó venir en pandemia la verdad es que me sentí super tranquila, todo lo tiene en cuidado, me encantó que tengan sanitizadas las habitaciones, que se preocupen también por el tema de aire acondicionado, siempre vi a todo el personal con sus caretas y con sus cubrebocas, con sus guantes, sanitizando continuamente y yo me sentí muy tranquila. Yo soy Jimena, no había venido nunca al hotel, pero la verdad aunque me tocó por primera vez en pandemia también me sentí muy segura, la gente siempre está cuidándote, te recuerdan si por algo se te olvida por la vacación y porque estás muy cómoda entrar a un lugar cerrado sin cubrebocas, te piden que te lo pongas, que es por tu bien, por el de ellos, están como constantemente checando eso y cuidando a todos, las áreas abiertas y comunes están muy grandes, entonces no estás como que tan pegada a la gente y también te hace sentir muy cómoda y segura, me encantó y lo recomiendo mucho. Bueno, soy Ana Breton, también es la primera vez que vengo y sí, la verdad todo está súper cuidado y aunque está súper cuidado, o sea, no pierden como la parte de tus ojos relajadas, o sea, no te están presionando, pero sí, sí te presionan mucho de cuidados. A nosotros nos pasó que se nos ha olvidado el cubrebocas y por cualquier caso, te ilustran o te recuerdan, también, o algo que me gustó bueno es que, o sea, sí está como la parte del buffet que, pues, a todos nos gustó buen, pero lo cuidaron muchísimo. Siento que no se te olvida que estás de vacaciones, pero además te cuidan mucho. Sí, porque ellos sirven y así nadie toca nada, entonces está padrísimo. Muy recomendado, muy felices, volvemos cuando sea, pronto. ¿Ustedes que tienen hijos traerían a sus hijos? Sí. Sí, o sea, tiene muchísimas albercas, entonces siento que los niños son felices y hay como un buen de áreas como para ellos, o sea, enfocados en ellos, y siento que las pasaría muy buenas. Y actividades, como en la noche películas y todo, cuidadas con distancia. Muy familiar, ¿no? O sea, acá hay para todo, pero si vienes con niños, tienes tu espacio para estar con niños, pero si vienes también, plan, solas, tienes tu espacio para alejarte de los niños. Muchas gracias. Gracias.